DoorTracking System es una compañía que se creó para ustedes, los latinos, en su idioma, una aplicación fácil de llevar sus horas de manejo en todo el tiempo que están trabajando. Ahora les voy a presentar aquí a la señorita Brenda, que ya está llevando todo lo que es la parte de la contabilidad. Aquí tenemos el departamento de los ingenieros. Tenemos a Jordan. Jordan es muy famoso en el business, en el gremio. Tenemos a Miguel, otro ingeniero. También programa, también instala. Aquí procesamos todos los permisos, la chapa, los fuel taxes, hacemos los reportes de los fuel taxes, todos los permisos, overweight, overweight size, todo lo que contiene en el negocio de transporte. Aquí tenemos donde se alquilan los parqueos para los camiones. Tenemos a la señorita Nuri, a María, un cliente, señor Giancarlo, Carla, nuestra recepcionista. Ella también representa a Top Tracking con su camisa y su logo. Aquí tenemos a Vicky, mi esposa, una de las dueñas. Aquí tenemos a la agencia de seguro. Mira qué belleza, mira, belleza es latina. Millie, Sailin, Kaimeli, Mario. Aquí tenemos a Pedro, mi socio Pedro. Mira, representa a Top Tracking también, tiene su logo. Bueno, aquí tenemos a la señora Amparo, que es la que nos hace a ella. Tomamos café, tomamos agua, nos sirve la comida, aquí a todos. Como pueden ver, aquí tenemos todo el servicio One Stock Shop. Tenemos agencia de seguro de permisos, tenemos Top Tracking System, la aplicación. 305-934-3454. Top Tracking System.